Antes de ir a nuestro apartado de arte, yo tengo aquí a un doctor y quiero preguntarle sobre esta noticia. Dice, experimentos descontrolados, ¿cómo los dispositivos inteligentes dañan el cerebro de los niños? Dice, los niños de 9 a 10 años que utilizan dispositivos electrónicos durante 7 horas o más, al día muestran un adelgazamiento prematuro de la corteza cerebral, la capa externa del cerebro que procesa la información de los 5 sentidos físicos. Unas dos horas de pantalla al día pueden afectar a la cognición y dar lugar a puntuaciones más bajas en pruebas de pensamiento y lenguaje. Los bebés menores de 2 años no aprenden el lenguaje de forma eficaz a través de los vídeos, necesitan interacción en vivo. Los bebés no transfieren lo que aprenden del iPad al mundo real. Por ejemplo, la capacidad de jugar con legos virtuales no se transfiere a la habilidad de manipular bloques de legos reales. Las aplicaciones y las redes sociales están diseñadas para crear adicción y los niños pequeños son mucho más susceptibles a la adicción que los adultos. La mayoría de la gente vive hoy en un mat de radiofrecuencias emitidas por tecnologías inalámbricas de todo tipo, desde routers a teléfonos inteligentes, tabletas, monitores de bebés, televisores, electrodomésticos, contadores inteligentes y mucho más. Según muchos expertos, una exposición crónica e intensa podría tener graves repercusiones en nuestra salud, especialmente en la de los niños que ahora están expuestos incluso antes de nacer. Las investigaciones también sugieren que la interacción de las redes sociales y las aplicaciones en línea puede lucir en una serie de efectos tan físicos como psicológicos. ¿Qué opina usted, doctor, de esto que está saliendo ya, experimentos descontrolados, con los dispositivos inteligentes que dañan directamente el cerebro de los niños? El cerebro infantil, el cerebro humano, es una herramienta muy delicada y estamos preparados para interactuar con la realidad en tres dimensiones, incluso en la cuarta, que es el propio tiempo. Cuando trabajamos con una tablet, trabajamos en una superficie plana y eso es un cerebro que todavía no está completamente... Bueno, el cerebro humano hasta después de la adolescencia, ya en la juventud no se cierra en su desarrollo, en su configuración. Entonces, realmente, como todo en la vida, igual que comer todos los días medio kilo de carne de ternera o dos litros de leche puede ser perjudicial, cuando sobreexpones un cerebro a un periodo de formación, a estímulos tan intensos, pues puedes condicionar muchísimo el desarrollo de esa criatura. De hecho, ya hay servicios en la República Sanitaria Española y en la Madreña en particular que se dedican a la deshabituación por el abuso de pantallas. O sea que, como todo en la vida, tienes un punto de equilibrio. Y en ese sentido, los padres, de nuevo, deben ejercer un papel regulador en el acceso. Por mucho que los hijos sean del Estado, según los socialcomunistas, realmente no debemos renunciar a ese rol de cuidar también en el aspecto de las pantallas. No hablamos ya del ámbito de redes sociales, de lo que entra del mundo antes de tiempo y de forma muchas veces torticera a la gente joven a través de las pantallas, sino en lo que es todo el cuidado. Igual que no permitimos que el niño camine por el brocal de un pozo o por el perfil de una piscina, pues tampoco podemos dejarle el teléfono como si fuera enocuo, porque no lo es. ¿Qué opinas? Este informe coincide con un reporte que se publicó hace aproximadamente dos años en la prensa norteamericana que señalaba que los hijos de la élite económica no tenían acceso a iPads, a computadoras todo el día, estudiaban con libros de papel y no tenían tampoco celular. Y se preguntaban por qué y ellos decían que estaban formando la élite de mañana con un cerebro sano y con una cultura apegada al desarrollo intelectual y de estrategia. Y eso me llamó muchísimo la atención porque justamente en Estados Unidos se reparte la cultura digital, pero solo para los que no forman parte de esa minúscula élite económica. Hablamos de ciencia, hablamos de informes médicos, estamos hablando de datos que provienen de la Asociación Americana de Pediatría y leo literalmente, los estudios de la Asociación Americana de Pediatría han arrojado recientemente que la exposición de los niños a las tecnologías en las primeras etapas de vida pueden asociarse con déficit de atención, con retrasos cognitivos, con problemas severos de aprendizaje y aumento de la impulsividad y de la falta de autocontrol. Y aquí en España la doctora Piqueras advierte como añadidura que tengan una exposición a imágenes violentas es negativo, el marketing y la publicidad online favorecen el consumismo descontrolado en el niño y esto es lo más grave, los niños están interiorizando, y esto es una llamada de atención a los padres, estereotipos sexuales, raciales y de estilos de vida y de comunicación que los progenitores no controlan, no vigilan. Y un niño pequeño con un teléfono móvil sin control parental es un peligro. Y hay que contarlo, insisto, son informes médicos.